El actual y extremadamente represivo accionar de las fuerzas militares y policiales chilenas durante las masivas jornadas de legítima protesta social tienen un escalofriante y orquestado plan de acción que se comenzó a preparar durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y que responde a intereses globales cuidadosamente preparados para eventualidades de esta naturaleza por las agencias de inteligencia norteamericanas. No se trata de ninguna febril teoría conspiratoria como tampoco lo fue la gravitante participación del gobierno norteamericano mediante acciones encubiertas para financiar, monitorear y crear las caóticas condiciones necesarias para justificar la intervención militar que culminó con el golpe de estado en Chile en 1973 y que sumergió al país en la era más oscura y traumática de su historia y de la cual aún no logra recuperarse. Lo más lamentable es que los hechos han estado a la vista de todos sin embargo, el terminal estado de salud de nuestra libertad de expresión la cual ocupa, según la propia Asociación Interamericana de Prensa el penúltimo lugar en América después de Cuba es decir, una libertad de prensa equivalente a la de una dictadura ha impedido que los chilenos sepan lo que se ha venido gestando en sus propias caras Fue a principios de abril de 2012 cuando la Embajada de Estados Unidos y el ejército chileno inauguraron al interior del Fuerte Aguayo en Concon un centro de entrenamiento que según se dijo entonces serviría para entrenar a personal encargado de ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil en zonas urbanas El centro de entrenamiento es en realidad una ciudad en miniatura que cuenta con ocho modelos de edificios A dicha inauguración fue invitada la prensa que optó en bloque por no informar a los chilenos de su existencia ni del carácter ni del alcance de los acuerdos firmados entre ambos gobiernos ni tampoco mostrar el ejercicio en que se pudo ver a soldados y carabineros en situación de guerra urbana combatiendo a población civil algunos de ellos encapuchados y otros compañoletas palestinas en clara alusión a que el enemigo eran los movimientos sociales liderados por los estudiantes que habían remesido la conciencia del país en el 2011 De este modo los militares y las fuerzas especiales de carabineros han estado siendo entrenados en tácticas de guerra urbana antisubversiva La construcción de este centro de entrenamiento fue posible gracias al medio millón de dólares que gentil y desinteresadamente donó el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos El objetivo del Comando Sur es controlar la estabilidad política de Sudamérica por medio de la instalación de bases estratégicas y la instrucción militar de sus soldados en la ex Escuela de las Américas El Comando Sur protege los intereses del gobierno de los Estados Unidos implementando programas y políticas para militarizar el continente bajo el pretexto de hacer frente al narcotráfico al terrorismo y hoy a los desastres y emergencias El último movimiento conocido del Comando Sur fue el golpe de estado en Honduras en 2009 En este lugar hoy se enteran las fuerzas represivas que están a favor de la burguesía para reprimir y oprimir los movimientos sociales What do you think about the U.S. involvement in this particular base where they financed a center for training? I think it's another little mini School of the Americas It's the same setup that they use to train soldiers in Georgia for that kind of urban intervention They can try and sell it as a peacekeeper training but I'm not buying it and I don't think that Chilean people are buying it and I don't think anybody should buy it It's a travesti La gesta de este centro de adiestramiento militar norteamericano en Chile coincide con el lúcido estallido social encabezado por los estudiantes chilenos en 2011 Fue ese mismo año que el Ministerio de Defensa del primer gobierno de Sebastián Piñera firmó un acuerdo de cooperación con el general Douglas Fraser comandante del Comando Sur en el que propuso la creación de protocolos para apoyar a países afectados por desastres naturales proporcionándoles asistencia militar Luego en marzo, en el Consejo Militar del Ejército Chileno participó Stephen Johnson director del Área de Latinoamérica del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Estados Unidos Se dijo entonces que el acuerdo permitiría el eventual despliegue de tropas estadounidenses en suelo chileno ante alguna situación de emergencia o crisis que sobrepasa el propio ejército chileno Allí, el comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuente Alba quien se encuentra actualmente detenido mientras es investigado por la justicia chilena por su participación en el caso conocido como Milikogate es decir, el robo sistemático de millones de dólares al Estado señaló una necesidad de un análisis relacionado con los eventuales roles que podrían asumir las fuerzas armadas y el ejército en particular dado los complejos y actuales escenarios que se generan en el ámbito de la seguridad al momento de preservar los valores, intereses y bienes que la propia sociedad busca cautelar Cabe preguntarse a qué valores, intereses y bienes se refería pero sabemos, a la luz de los hechos que los complejos escenarios a los que hacía alusión eran entonces las manifestaciones estudiantiles y son hoy el histórico levantamiento popular y la indignación ciudadana que se despierta tras 30 años de sistemático abuso del modelo neoliberal extremo impuesto por los propios Estados Unidos durante la dictadura militar la cual también propició es interesante, ¿no? que ellos llamaban algo como la Escuela de los Estados Unidos y ser tan orgulloso de eso pero luego cuando hubo protestas, pensaban, les cambió la nombre, bueno, eso va a realmente hacer un cambio es el mismo lugar, es el mismo lugar, es el mismo instrucción, es el mismo agenda es el mismo shame, aunque tiene un nombre diferente así que... la palabra son las escuelas así como actuaron locos para reprimir y asesinar a nuestro pueblo ¿por qué ustedes aceptan que soldados extranjeros los vengan a mandonear, los vengan a utilizar para reprimir a nuestro propio pueblo? ¿Por qué no son capaces de pararse como hombres, como chilenos, y negarse a que fuerzas extranjeras utilicen nuestro suelo, nuestra patria, para desarrollar las técnicas represivas que buscan evitar que la historia igual avance? La protesta ciudadana en Chile goza hoy de una legitimidad innegable y la envuelve un halo de esperanza y reconocimiento mutuo contra los ciudadanos tras décadas de un individualismo rampante diseñado meticulosamente por una pequeña élite que controla política y económicamente al país, al que ha sometido a una gigantesca acumulación de abusos y violencias de todo tipo. Sin embargo, considerando la agudeza de la acción represiva con que el gobierno está respondiendo y a la luz de la evidencia que debe la implementación, preparación, asistencia y financiamiento norteamericano tras la puesta en marcha del campo de entrenamiento antisubversivo del Fuerte Aguayo en Concon, cabe preguntarse cuál es el verdadero origen de varias de las más notorias y coordinadas acciones que han justificado, desde el punto de vista del gobierno, la salida de los militares a la calle así como la imposición del toque de queda en las más importantes ciudades del país. ¿Fueron la quema de los más de 300 supermercados fruto de la expresión espontánea del descontento? ¿Hay capacidad de coordinación de los grupos opositores en Chile para quemar más de 40 estaciones de metro de manera simultánea sin que los servicios de inteligencia advirtieron que algo de esto se estaba preparando? ¿Podría ser que ellos mismos hayan sido quienes encendieron la mecha para provocar una reacción o para justificar una intervención, pero que la respuesta ciudadana los esté efectivamente sobrepasando? Conocemos lamentablemente por parte de los Estados Unidos una larga lista de ataques de falsa bandera con que se ha logrado convencer a la opinión pública sobre la necesidad de intervenir militarmente en otros países. Sabemos que los intereses transnacionales norteamericanos en Chile son muchos. La mayor reserva de cobre, la segunda mayor reserva de litio. También sabemos que las próximas guerras en el mundo no serán por petróleo, sino por agua. Sabemos que en el sur de Chile tenemos grandes reservas de esta, que será la más valiosa y necesaria riqueza dentro de poco. Estas preguntas son meras especulaciones que el peso de la historia invita a realizar, pero la existencia del campo de entrenamiento norteamericano en Concon es una realidad. Saque usted sus propias conclusiones, sabiendo sí que su contraparte es un hábil y experimentado jugador en la producción de acciones encubiertas.